Música Hola amigos, son las 8 de la mañana, estamos en el Trelleu, ahora vamos a ir a buscar a Nico y nos vamos para la ciudad de Madrid. Acompáñennos. Música 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 Bueno, ya estamos en Madrid, entonces, ahora hay que buscar la gilada, o sea, ¿dónde queda la gilada? Hay que ir a ver si queda en el correo o dónde queda, no sabemos dónde queda, pero bueno. Ya estamos en Madrid. Ya estamos en Madrid. Se da una balsa. Vamos a mostrar un poco el centro. Vectores de tránsito por todos lados, nosotros estamos en la tierra de tránsito. ¡Ah! Tomás, a ver, ya. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a alguien. Disculpame, hola, ¿dónde queda el correo? ¿Para allá? ¿Cerca de la plaza? Oh, tenemos que volar para allá. Gracias. Gracias, y tenemos una banda de autos. Correo. Correo. Ahora esperemos que la aduana esté en el correo. Estamos esperando que salga Martín de buscar su monociclo. Espero que no nos afecten por estar filmando de este lado, pero bueno. Acá estamos. Uy, chichu. Bueno, después de 40 minutos de espera. La verdad. No. 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 I'm a little child, oh I'm a little child, I'm a child, well I'm a little child, I'm a little child. Oh, I'm a little child, I'm a little child, I'm a little child, I'm a little child. And there's still more, still more. I'm a little child, I'm a little child, two collars, two collars, a round lick. The pincher says that you can't do rolling warps without rolls. Oh, 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 oh. Manso asiento hermano eh. Adicti. Y eso es todo lo que tenemos acá dentro de la gileta de la gileta. Trajo otra cubierta y otra llanta. Pero no trajo el caño de asiento, así que no lo podemos armar. El baúl. Acá estábamos en el baúl del 9. Y acá tenemos palanquite y pedalita. Esta palanca las usó Grijol. Yo me las gané en Chile por Triac, pero estaban usadas y las había usado Grijol. Qué bueno que no tengo que armar las llantas. Bueno, vamos a ir guardando un poco las cosas. La llanta del Tony. Y la masita del truco, que la tenemos en calidad de préstamo. El baúl es grande. Bueno, vamos a rumbear, de vuelta para donde llegue. Y andar. Corte. Y, ¿sacaste algo? Maleta. Ah, ¿por qué le decías maleta? Guau. 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 Guau.